Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué buena hora esta. Es seis de la tarde, de aquí a las siete y media. Qué buena hora. Además, la temperatura ha bajado. No me digan que esta mañana, cuando salía uno a la calle tempranito, a sus quehaceres diarios no daba alegría. Incluso fresquito, para una rebequita. Si era muy temprano, incluso para una rebequita de entretiempo. Aquí no tenemos ropa de entretiempo. Ustedes se han dado cuenta que no tenemos en el fondo del armario ropa de entretiempo. Aquí pasamos de la pelliza directamente a la manga corta o a la manguita larga, camisita fina, porque es lo que tenemos en esta zona donde vivimos. Pero bueno, no lo cambio por nada, a pesar de que no tenemos estaciones así como definidas, primavera, verano, otoño, invierno. Aquí tenemos un invierno frío. Y antes de que te quieras dar cuenta, estamos ya en el verano. Vaya mes de mayo. Han dado un respiro las temperaturas. Ahora vendrán estos días en los que se puede estar, bueno, más a gusto en la calle y no hay que utilizar tanto el aire acondicionado, pero antes de que nos quedamos dar cuenta, van a venir otra vez las altas temperaturas. Digo, no lo cambio por nada las temperaturas. Tenemos con qué contrarrestar esas temperaturas en Linares. Simplemente el hecho de vivir aquí, en esta ciudad. Como dijo aquel, yo no pedí, nací aquí, tuve esa suerte de nacer en Linares. Bueno, vamos a hablar hoy de un acontecimiento cultural en el que Linares ha vuelto a poner de manifiesto que es un referente dentro de la música y de la danza. Eso se ha demostrado con la asistencia de público y sobre todo con la calidad de los ponentes, de los conferenciantes y otras actividades alternativas y paralelas que se han hecho dentro del congreso, el tercer congreso de historia de la música y la danza en el Linares. Luego, un poquito más tarde, vamos a hacer esa valoración con la directora del CEL, que es Rocío Carrascosa, y con el vicedirector Francisco Mañas. Pero hoy, de entrada, la voy a saludar ya directamente a Ángeles Isaac, que viene hoy en calidad de concejala de Cultura. Amiga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, luchando. Luchando, luchando. Esa es una expresión también muy recurrente, luchando, pero es que hay que seguir luchando todos los días. Naturalmente. En todo el ámbito de la vida, ¿eh? En todo el ámbito. En el personal, en el laboral, en el político, en el que sea. Hay que seguir luchando, como te quedes, pues dice que eso que te lleva a la corriente y todas esas cosas. O sea, Linares va a ser también referente, porque ya lo fue en la primera edición, referente en lo que al arte plástico se refiere, porque hace unos días se presentaba el segundo concurso de pintura rápida. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues ya tuvimos ocasión el año pasado de verlo, incluso de ponernos al lado del pintor, que eso es un privilegio, al lado del pintor o pintora, viendo cómo plasmaba cualquier rincón, cualquier pasaje, cualquier escena de la ciudad de Linares, que es uno de los objetivos y de las bases de ese concurso de pintura rápida. Una gran participación, lleno de toda España. ¿Y este año con qué perspectivas, Ángeles? Mejor. La actitud es superar al año pasado, que ya fue magnífico. El año pasado el tiempo nos acompañó muchísimo. Hubo que suspenderlo el día previsto en primer lugar, porque llovió y se trasladó al fin de semana siguiente, pero la gente afortunadamente respondió de forma impecable. Y tuvimos ese día que ya se desarrolló un tiempo magnífico de entretiempo, de otoño, perfectamente. Los pintores, ante su caballete, por lo menos pudieron... Hombre, no se pudo hacer antes, evidentemente, por eso porque llovió, ¿no? Entonces iba a deslucir muchísimo lo que en un principio se pensaba que iba a tener buena aceptación. Ahí también ustedes del cartel de este concurso, en su segunda edición, pero sin embargo superó todas las expectativas, porque a la gente, a los artistas les llamó la atención, eso de estar en la calle pintando. Más que a los artistas, a los ciudadanos, porque fue una experiencia casi pilota aquí en Linares y fue sensacional desde muy temprano, desde las nueve de la mañana, en la que ya los pintores venían a acreditarse y el sellado de los lienzos. El año pasado circunscribimos la actividad al casco antiguo, al casco histórico, y ya desde por la mañana temprano, que yo también lo disfruté, fui a disfrutarlo, pues era precioso ver en cada esquinita el enfoque como hacían los primeros trazos que desarrollaban y quedó fantástico. Luego, a última hora de la tarde, la plaza del ayuntamiento, pues también se llenó de curiosos y de todas las obras terminadas que habíamos visto ir concluyéndose o desarrollándose durante todo el día. La gente hizo el recorrido disfrutando de todo lo que allí había, ya marcaba sus preferidos, la técnica y la verdad es que… Bien, estamos viendo imágenes precisamente… El olor. De la primera y última, vamos, última hasta ahora, edición. El olor a guarras, a las pinturas. ¿Ves cómo en breve tiempo ya de un lienzo blanco va saliendo una obra? El preciosísimo con el que se desarrolla en tan corto estacio de tiempo. La verdad es que a los pintores que vienen son auténticos maestros ya acostumbrados a este tipo de eventos, que se desarrollan en toda Europa como mínimo y nosotros lo que pretendemos es que Linares pues sea un referente también de pintura rápida, el más consolidado de nuestras provincias se encuentra en Castellar y nosotros ya el año pasado tuvimos 70 pintores pintando y este año esperamos que sea más. Los premios son sustanciosos, son atractivos y luego, claro, también esta actividad independientemente de que es bonita la calle, ¿ves? Los curiosos van a verlo, van a ver cómo se desarrolla. O sea, es que nunca tiene uno la oportunidad de estar ante un artista creando una obra de arte en plena calle. Correcto. Y luego también algo muy importante, es vistoso, contribuye al turismo, es una actividad cultural de carácter pictórica. Y luego, algo también muy importante, aumentamos nuestro patrimonio pictórico porque, como sabe, de los cinco premios que paga el ayuntamiento, pues tres nos los quedamos porque así lo contemplan las bases con lo que vamos aumentando nuestro patrimonio. Concretamente, los premios del año pasado, los tres del año pasado, se encuentran actualmente en la sala de comisiones del ayuntamiento de Linares y los de este año. Pues ya veremos a ver cómo los distribuimos, pero ahí está la Casa de la Juventud que necesita de mucho apoyo pictórico. Claro, claro, una casa nueva, una casa nueva hay que ir decorándola. No, lo importante es que vamos sumando patrimonio pictórico a nuestra ciudad, que el antiguo concurso que era de pintura al óleo, que ya desapareció en los años 80, es el que ha permitido nosotros, desde el área de cultura, recuperamos la Pinacoteca Municipal o la obra pictórica del ayuntamiento, que ya están distribuidos por todo el ayuntamiento nuevo. Entonces hay que ir generando nuevos eventos culturales y dándole oportunidad a los jóvenes. Y renovando también el patrimonio, quiero decir, lo que se visibiliza, lo que se expone, el patrimonio pictórico del ayuntamiento de Linares también hay que ir renovándolo ya. Pero no nos podemos deshacer de nada, hay que aumentar. No, 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 hay que aumentar. Sí, pero a lo mejor paredes no hay para tantas obras, ¿no? Bueno, pero sí hay, porque sí hay mucho que... No, bueno, el ayuntamiento cuenta con obras pictóricas... De gran valor. De un valor importantísimo, importantísimo, las cosas como son. No, porque en la Bienal de Pintura hay alguna, no sé, alguna intención o intencionalidad de recuperar esa Bienal... Ojalá, mientras que no tengamos una, si me lo permite, era una ambición personal mía del área de cultura, pero mientras que estemos con los presupuestos que estamos, aquellos premios de la Bienal de Pintura eran muy importantes. De hecho, cuando hicimos Redescubriendo la exposición pictórica que luego editamos el folleto también para que quedara para siempre cuáles eran nuestros, los ganadores de los 50 concursos que hubo. Nosotros hicimos un catálogo para verlo e invitamos a pintores que estaban todavía vivos de aquel momento. Y concretamente, Juan Manuel Brazán, que hemos hecho súper amigos, nos ha donado una colección que tiene el particular. Él decía que con el premio de Linares dio la entrada de su piso, algo que le emocionaba, sí. Entonces, bueno, no quiero ser rigurosa, pero me parece que eran 25.000 pesetas, que entonces era una fortuna, ¿eh? Hoy en día esos cuadros sí tienen valor y los premios tendrían que ser más importantes, de mayor cantidad. De momento, hemos empezado con la pintura rápida. Va bien, el tema va bien, tuvo mucho éxito, es una actividad vistosa, culturalmente interesante, que trae aparejado turismo, que aumenta nuestro patrimonio. Y vamos a dejarlo de momento ahí. Ojalá que en ediciones futuras podamos recuperar aquella bienal, que además era uno de los premios mejores de España en su momento. Linares en aquella época no solo tenía el POD, que también tenía un festival, un festival o concurso también de música POD, el concurso de pintura, las tarantas. Linares en aquellos años 60, 70, 50, era muy, muy, muy potente. Y si nos remontamos a primeros de siglo, imaginaros, éramos una de las ciudades culturalmente más relevantes de Andalucía, lo voy a dejar ahí por modestia, y gozábamos de 26 cafés cantantes que no los tenía. Bueno, Sevilla y no sé si Málaga, una mala mala ganó. Granada, puede ser que también. Y ahí estaba Linares, apostando fuerte. Lo que dieron las minas, ¿verdad? Todo el movimiento, la actividad económica de esta ciudad. Es que con la mina, los mineros trajeron muchísima cultura de otras ciudades. Sí, evidentemente, claro. Esos que en están aquí. Evidentemente. Volviendo a ese concurso de pintura rápida, decía, ¿el perímetro se abre en esta ocasión a cualquier rincón de la ciudad o se delimita? No, 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 esa es otra de las novedades. Hemos subido los premios económicos. Sí, ¿a cuánto ascienden? Perdóname, ya que hablo de premios. Digo, por si se me ocurre a mí participar. Bueno, 1.800 primero, 1.300 segundo, 1.900 tercero y tres accésis de 300 euros. 1.800, yo voy a poner de 1.800. Claro, qué lástima. ¿Cómo que qué lástima? ¿No tienes confianza en mí? No. ¿Yo puedo participar? Claro, naturalmente. Pues ya está, déjalo correr, que lo mismo te doy una sorpresa. Más, luego también aquellos trabajos que no hayan sido premiados, la gente los puede adquirir por precios muy interesantes, porque luego después los que no se premien los pueden vender los pintores, si así lo... Hombre, fíjate, fíjate que te llevas a casa, esté premiado o no, hombre, si es premiado o no, evidentemente porque el ayuntamiento pasa a ser propietario de esa obra, pero imagínate que estás pues delante de un pintor o una pintora en un rincón y dices, oye, qué bonito, qué bonito, y estás viendo cómo se está haciendo el cuadro y dices, ese para mí. Ese para mí. Y te lo llevas a tu casa y lo pones en una dependencia de tu casa y dices, es que ese cuadro he visto yo cómo se estaba haciendo. Bueno, pues a petición de los pintores, porque es verdad que se vienen unos cuantos días antes para ver el rincón donde se van a poner, ellos mismos nos dijeron una vez que ya se entregaron los premios, que dicen, qué pena que no he podido pintar como me hubiera gustado el hospital de los marqueses. Pues pinta otro día, ya fuera de concurso, y lo pinta, ¿no? La cosa era entrar en el concurso, entonces nos pidieron que ya que Linares tenía en clave, o sea, tiene que tener connotaciones culturales, patrimoniales o históricas, porque si no, no tiene sentido, abrir el perímetro, incluso nuestro patrimonio minero, para que las obras puedan ser de todos los puntos geográficos de la ciudad. Es verdad que antes de las 12 de la mañana, cada pintor tiene que llamar para decir el punto exacto donde está, porque el jurado está a lo largo de todo el día, o sea... ¿Y qué tiempo tiene, perdona, Ángela? ¿Qué tiempo tiene? Pueden empezar a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde tiene que estar el trabajo entregado. O sea, él lo tiene que comunicar, el artista, dónde está, hasta antes de las 12 de la mañana tiene que hacerlo. Sí, ¿por qué? Porque hay que estar viendo cómo se hace la obra y en el punto exacto donde está, para que nosotros también se lo comuniquemos a la gente, incluso puede ser que demos alguna información durante la mañana al respecto, tenemos en tal sitio, en tal sitio. En definitiva, queremos ampliar el horizonte de los sitios donde se puedan realizar las obras, el santuario de la Virgen de Linarejo, la Plaza de Toros, la Fuente del Pisal, donde ellos quieran, pero antes de las 12 nos tienen que decir dónde están. Tienen dos horas para decidir, incluso si vienen el día de antes, pues mucho mejor, porque disfrutarán los pintores de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestra personalidad, que es generosísima y magnífica. En definitiva, es una actividad que no hace mucha ilusión, que es nueva, que la creamos el año pasado y que tuvo mucho éxito y que hemos querido repetir con todo el cariño y toda la determinación del mundo, precisamente por eso, porque dejó buen sabor de boca y hay que incidir en aquellas cosas que hacen felices a los ciudadanos. El mismo ha habido gente de muy lejos también, ¿no? Vienen un artista. Sí, se llenó en todos los hoteles de la ciudad, porque con los pintores vienen familiares, vienen hijos, vienen amigos, incluso vienen a pasar el fin de semana aquí. Claro, ya se aprovechan, claro. Sí, sí. Muy interesante, es una actividad muy bonita que aporta mucho y resta poco, nada más. Y todo lo que es bueno para Linares y para la gente, y la gente hemos visto como también disfruta viéndolo, pues si es bueno, pues vamos a hacerlo. Sí, es visto. Es una actividad vistosa, ¿no? Vistosa. Y luego, hombre, los cuadros que se compren o los que los artistas se lleven de nuevo a su lugar de origen, pues donde los expongan o si los venden, donde los vendan, siempre va a haber algo de Linares ahí, plasmado. Claro que sí. Es que no, pues es una promoción añadida también. Y alguien que tenga interés incluso en que aparezca su fachada o algo que le trae, le rememora cosas pues de la infancia o que le apetezca o que le guste la obra o que le guste el paisaje, pues naturalmente hacerse con una obra, una pintura interesante que te hace feliz, pues contribuye a ser feliz el resto de los días que goces de esa pintura. El arte tiene esas bondades que es capaz de generar en ti sentimientos positivos. Es la bondad que tiene y las grandes facultades que tiene el arte. Sí, sí. Al igual que el año pasado, claro, juega un papel importante también aquí una promotora de arte que quizá antes del 11 de junio, que es el día del concurso, venga y echamos un ratito de charla con ella, que es Chus Belinchón, que está, yo sé que está, bueno, igual que lo estaba el año pasado, lo está también este, ilusionadísima, porque ya conoce el éxito que tuvo la primera edición y este año ambas dos eran las encargadas de presentar nuevamente este concurso. También es un lujo contar con una mujer como Chus, ¿no? En el momento que vi el año pasado que se podía hacer la actividad y que había buena predisposición, que lo llevamos a comisión y la comisión de cultura dijo, vamos para adelante, instantáneamente pensé en ella. Yo ya había hablado con ella en otras ocasiones, le había manifestado estas inquietudes, la verdad es que estaba más vinculada al graffiti. Le dije, no, 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 quiero pinturas de lienzo y para que se pueda ver el resultado rápido tiene que ser pintura rápida. Dijo, yo puedo organizarlo. y la compenetración, la amistad y la lealtad y la buena predisposición y la energía positiva que generamos las dos, somos como dos trenes en marcha con un dinamismo y una ilusión imponente. He tenido muchísima suerte en contar con ella porque además es una profesional como la copa de un pino, como vulgarmente se dice, y somos capaces de generar esa energía positiva que luego lo envolvió todo, todo el día música, un DJ en la plaza del ayuntamiento, empresas particulares nos dieron alimentos, bueno, el chachepot famoso de Linares para que se lo pudieran llevar los pintores, botellas de agua, bocadillos, luego algunas empresas dieron sus propios premios el año pasado, este año todavía ese tema no lo hemos tocado, por eso lo hemos presentado tan pronto el concurso para poder ir trabajando durante todo este mes tanto en la inscripción y la difusión toda España y toda Europa no se descarta porque eso ya hay circuitos perfectamente establecidos a nivel europeo y para que hablar con empresas para aquellas empresas que estén interesadas en dar un premio pues Pepito López pues Pepito López entrega una cesi de Equiporte y luego tiene derecho a quedarse con esa obra si el pintor así lo cree conveniente. En todas esas transacciones particulares el ayuntamiento no participa pero si animamos a empresarios a personas que quieran patrocinar algún trabajo a que lo hagan de forma total y absolutamente libre siempre y cuando no sean premiados. Si ya lo hicieron el año pasado seguramente este año también no solamente esas empresas que repitan sino que habrá más seguramente Linares se borcó con el concurso Linares se borcó para ser para ser el primer año la gente lo captó enseguida y decían yo quiero participar empresarios relacionados con el mundo de la pintura decían si es con spray yo regalo los spray yo regalo las pinturas de verdad es que hubo ahí un pozo de generosidad y de apuesta por parte de todo porque nos juntamos primero con empresas relacionadas con pinturas de Linares y ahí estuvieron también con nosotros acompañándonos apostando patrocinando parte de los de los premios vamos a ver este año todavía hemos empezado lo presentamos la semana pasada vamos a ver de lo que somos capaces pero sin duda lo vamos a mejorar la técnica es libre la técnica es libre se hablaba de spray no sé yo puedo pintar un cuadro con spray también mientras que sea de hecho ellos los pintores utilizan técnicas mixtas ahí voy que no se remita tiene que ser un lienzo es un lienzo y además las medidas son libres también lo que sí tiene es que venir el lienzo en blanco y a las 9 de la mañana en la plaza del ayuntamiento nosotros se lo sellamos si ya sabe dónde se va a colocar dónde vas a estar en tal sitio ya lo punteamos y si no tiene hasta las 12 hasta las 12 para decirnos dónde está para comunicarlo y después a las 6 tienen que estar en la plaza del ayuntamiento toda la obra concluida para que nosotros las ponemos en orden y luego ya pasa el jurado aunque el jurado está toda la nadie sabe quiénes son el jurado está todo el día también dando vuelta eso de que nadie sabe quiénes son me gusta a mí nadie nadie sabe bueno normalmente son personas vinculadas con el arte sí pero que no que tienen conocimiento pero que se te puede plantar detrás y no sabes que te está valorando claro muy bien muy bien cualquiera de vosotros cualquiera de ustedes quiero decir que aquí se habla de artistas todos tenemos un artista dentro pues cualquiera se puede escribir yo no vamos a ver cualquiera se puede escribir que tenga esa inquietud y que sepa y que sepa que va a hacer un papel digno incluso ganar porque no puede ganar también yo no tú no yo tampoco yo decía antes me envalentonaba antes decía yo puedo participar pero bueno en una forma de animar a la gente la perfección si yo puedo participar que no sé pintar cualquiera que sabe pintar puede participar sin duda alguna y hay algunos que ya tienen muchísima destreza de muchísimos concursos muchísimas técnicas ya saben atajos para el sombreado para los perfiles utilizan sus plantillas bueno es que hay auténticos profesionales de los concursos de pintura rápida y nosotros pues satisfechos contentos porque vienen nos conocen conocen la ciudad conocen la comarca y disfrutan de nuestra simpatía de nuestra gastronomía de nuestro patrimonio y nuestra cultura lo recibimos con los brazos abiertos y ellos también nos regalan a nosotros a nosotros su destreza es precioso verlo es interesante para todo el mundo es bueno vamos a apostar por este concurso también los ciudadanos tenemos que disfrutarlo 11 de junio sábado desde las 10 de la mañana empezamos en la plaza del ayuntamiento de esta actividad preciosa pues Linares será el 11 de junio ese gran escenario para los artistas de cualquier parte que van a venir y si son de Linares también pues muchísimo muchísimo mejor las inscripciones ya se pueden hacer como se dijo en la rueda de prensa en el área de cultura y ya está y a preparar y a pensar en ese rincón bonito de esta ciudad y vamos rincón puede ser un rincón puede ser no sé la fachada de un edificio puede ser una puerta de un edificio no sé si es que ahí la imaginación no tiene límites no tiene límites las inscripciones en el cartel anunciador si aparece un correo un teléfono móvil el número de un teléfono móvil y un correo electrónico para aquellas personas que quieran hacerlo a través de forma telemática ahí lo tienen bases e inscripciones pues ahí tienen todos los datos donde donde pueden entrar que quieren conocer las bases pues entran en tres subredobles ciudad de Linares que es la web oficial del ayuntamiento de Linares y tienen también un correo electrónico tienen teléfono vamos a tirar absolutamente todo bueno antes de que de que terminemos el concurso 11 de junio será una alegría ver nuevamente a esos artistas en la calle oye el FIMAE va muy bien fantásticamente el FIMAE está a pelotazo por vamos a ver que no lo digo yo que es que están ahí hace poquito estuvo aquí David Gascon bueno ofreció un recital con su hermano con Miguel pero de lujo en la Casa Museo de Andrés Segovia que se llenó que se llenó y él decía mira que el Teatro Cervantes está muy bien para qué tipo de espectáculo pero yo la Casa Museo de Andrés Segovia para esto para ese recital tan íntimo no la cambio por nada y él estaba feliz y contento de que se ha subido muchas veces David Gascon al escenario del Teatro Cervantes muchísimas veces pero él para esto quería esto la Casa Museo de Andrés Segovia y ofreció un recital que eso fue bueno todavía resuenan los ecos de lo que allí se escuchó en la fundación que es verdad que venía siendo un centro es que perdón un momento te lo digo porque quizá al principio podía haber un concepto de decir el gran escenario Teatro Cervantes y lo que más chiquitito no pero más chiquitito no es que hay hay actividades hay recitales hay conciertos pues que miren ustedes con todo respeto no merecen el Teatro Cervantes dicho así o merece estar con buen tiempo al aire libre también la fundación consolidada culturalmente eso es incuestionable es que parece que algo se hace en la Casa Museo Andrés Segovia y no es tan importante porque no se hace el Teatro Cervantes hemos generado y eso es un mérito del área de cultura hemos generado nuevos espacios escénicos como es Cantarrana ya consolidado también que costó Tela Marinera ya tenemos programados dos conciertos allí para el mes de julio 8 y 9 creo que es de julio y hemos consolidado también independientemente del Salón de Astos de la Casa Museo Fundación Andrés Segovia el escenario el auditorio del patio donde ya hemos dado dos o tres conciertos llenos total con su vela y su cosa con vela el sefardí con vela con recreación mira el día de la música sefardí el olor a azar porque estaba abriendo como hay naranjo en el patio estaba abriendo la flor de azar la música el olor las velas esa intimidad los hemos atrasado empezaban a las 8 porque es verdad que programamos en enero o febrero y ya los hemos atrasado a las 9 porque los conciertos por la noche son mucho más bonitos se está allí de a gusto se respira se transpira y una par y luego la música que está viniendo el primer concierto fue sefardí lo hermano bacón otro de música argentina que fue genial también ahora este fin de semana hay música pod combinando música latinoamericana se llama de Brasil a Italia a Roma donde un grupo también nos va a hacer ahí ensoñaciones de música que conocemos todos la verdad es que se están convirtiendo las noches del patio de la fundación Andrés Segovia el patio se llama Alberto López Poveda homenaje Alberto López Poveda estamos diseñando otras actividades culturales vinculadas al verano para hacerla allí en el patio de don Alberto López Poveda en la fundación lo merece el reconocimiento a ese gran hombre en el ámbito cultural lo merece y estamos constantemente pensando creando cosas eso ha sido una primicia Antonio pero ya está como muy amasada estamos esperando que la masa fermente para hacer estas evocaciones en verano para luz de las veras con una luz tenue conciertos de música clásica como a él le gustaba de todo el mundo de todas las personalidades de todas las características en un sitio emblemático culturalmente hablando como es ese y rindiendo homenaje al gran maestro Andrés Segovia y a la figura que fue capaz de promoverlo todo con mucho tesón y mucho empeño y muchísimo cariño y admiración al maestro como fue don Alberto López Poveda y ahí estamos ¿cuánto se recuerda a Alberto López Poveda? nosotros lo vamos a recordar con música como a él le hubiera gustado personaje entrañable vamos que todos conocemos a una persona muy educada más que don Alberto López Poveda no igual puede ser más no yo recuerdo cuando cuando me llamaba nosotras hablábamos mucho cuando me llamaba y decía don Antonio y yo decía don Alberto ¿cómo está usted? el don Antonio no sé pero a mí y a cualquier persona si conocía su nombre el don lo anteponía a don Antonio ¿cómo está usted? y siempre siempre llamaba bueno nos llamábamos de vez en cuando les postábamos un y otro pero siempre llamaba para promocionar algo de la Casa Museo siempre 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 pues nosotros tenemos que seguir su estela trabajador incansable tenemos que seguir su estela porque ahí no la dejó nos dejó su ejemplo el testimonio y nosotros desde el área de cultura con muchísimo respeto con muchísima admiración vamos a utilizar ese patio que lleva su nombre para hacer homenaje a ese gran a esa gran persona de Linares que tanto amo la cultura pues me parece muy bien y Linares Generales como decía el Festival Internacional de Música y Artes Escénicas que digo que va a un muy buen nivel nivel de éxito todo lleno no hay butacas se está vendiendo todo la gente yo lo decía no sé si suena bien o mal yo decía la gente tiene hambre de cultura porque la cultura tiene la facultad de enriquecernos como personas de hacernos mejores personas pero a la vez disfrutar y eso muy pocas cosas lo consiguen yo voy a decir que muy poca el deporte también pero la cultura es sin lugar a dudas es la salvación de la humanidad es aquello que te hace más libre mejor persona más formada más tolerante más consecuente más madura soy muy afortunada por poder trabajar en la cultura de esta ciudad y me siento muy honrada de que hayan depositado en mí esa responsabilidad fíjate que cuando se cuando bueno incluso antes de que se de que se conociese la programación del FIMAE 2022 bueno ya se sabía que el Divo iba a venir a cerrarlo y demás y parecía que el Divo iba a estar muy por encima de cualquier otro concierto cualquier otra representación teatral en definitiva cualquier otra actividad del programa y sin embargo bueno el Divo va a tener su aceptación lógicamente pero es que no desmerece para nada la ópera Ida por eso digo la primera semana sin entrada es que fue un pelotazo vamos a traer más óperas a Linares le gusta la ópera no puedo confirmarlo todavía porque no está al 100% pero muy pronto vendrá otra ópera que estamos entre la Boeing o la Traviata ya veremos a ver y luego lo del Cantarrana va a ser creo yo va a ser otro gran evento cultural que va a llevar a otro tipo de público a ver es que como tenemos que atender a tantas edades tantas personalidades y tantos gustos afortunadamente pues de verdad que nos estamos empeñando nos estamos devanando la cabeza para hacer cuantos más felices y más cultos y mejores personas en todos los gustos y en todas las disciplinas y humildemente pues la ciudad está respondiendo por lo que como no puede ser de otra manera pues yo les doy las gracias de corazón y con un abrazo inmenso te empeñaste con Cantarrana si estoy empeñada en Cantarrana te empeñaste con Cantarrana porque es algo que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar y le habían colocado muchos estereotipos y muchos nombres es Cantarrana es maravilloso ahora en mayo tiene que estar la Rosaleda yo no he podido ir por motivos que no vienen a caso pero la Rosaleda de Cantarrana tiene que estar ahora insultantemente bella para pintar allí es un lujazo que tenemos allí meterse por estos recovecos por esos estanques por yo lo he hecho mucho yo lo he hecho mucho pero no si allí damos cultura una sinfónica llevamos el año pasado y este año llevamos otro tipo de eventos dos grupos de Linares pop que están triunfando triunfando en España triunfando en España de primera magnitud y que atendemos otro público otra música otro arte otras cualidades artísticas magníficas también si es que Linares donde toques donde toques te salen artistas pues fíjate Ángeles y ya no te voy a entretener más que sé que tienes muchas cosas que hacer fíjate que aún no dos tres veinte treinta cuarenta muchísima gente aún no precisamente por eso por por quizá la mala entre comillas mala fama que se le haya podido dar al parque de Cantarrana hay mucha gente que no conoce todavía ese parque de Cantarrana que ha oído hablar muchas veces tú vienes aquí y ensalza ese parque hay mucha gente que dice bueno pues te va es que es desconocido para mucha gente yo aún no lo conozco al completo quiero decir ¿por qué? porque las veces que he ido he recorrido y he ido a través del lago me paro con los patos ¿hay patos? ¿sigue habiendo patos? ¿o los patos ya...? últimamente no he visto yo bueno me he parado yo un rato quiero decir pero hay todavía porque aquello es inmenso y hay todavía rincones pero si hay peces rincones que no conozco es que es grande es que es muy grande es que a ver yo estoy haciendo todo lo que puedo y quien no vaya pues ellos se lo pierden con perdón porque es que es una maravilla y que no tiene ninguna intención de ir a mí me la ha dicho gente no yo no pero ¿y por qué no va a ir ahí? quiero decir ¿por qué no? si eso es un pulmón verde que tiene Linares y que la verdad da gusto da gusto adentrarse podría ser un boulevard si la casita que la gestionara alguien que tuviera la casita que digo hay allí que eso estaba previsto para que fuera un quioco la rosaleda yo lo he dicho muchas veces si ahí hubiera unas sombrillas con unas mesitas con unas velas para tener unas tertulias bueno bueno esto está aquí en la cabeza vamos a ver si yo soy capaz de generar allí otros eventos es verdad que de aquí para atrás he llevado música y voy a llevar música en el futuro porque la música tiene la cualidad de que la oye mucha gente a la vez pero es que allí se pueden organizar muchísimos eventos de cualquier naturaleza y estos dos conciertos previstos donde se van a hacer exactamente allí de donde no tiene nombre el pasillo central que tiene el kiosco va a ser de escenario porque allí caben perfectamente y además de forma muy relajada más de 3 o 4 mil personas y es un sitio fresco porque con el agua hay vegetación se puede regalar la calle central del parque sí el centro que además tiene a la entrada bueno yo le digo que tiene la forma de una guitarra porque como hace como se obsesiona también con la guitarra porque hace como una plaza así que abraza la calle central allí se va a hacer porque allí es donde están las conexiones eléctricas donde hay luz vamos a ver si somos capaces en otro acontecimiento o evento cultural allí iluminar de forma nocturna eso si es que hay tantísimas cosas preciosas que poder hacer allí y en otro espacio como por ejemplo el auditorio de la fundación Andrés Segovia que está quedando genial también la gente sale súper feliz súper satisfecha esa es la cultura sí señor bueno pues lo que nos ha traído aquí en un principio que era ese concurso de pintura rápida el 11 de junio volveremos a ver a esos creadores artísticos pintando en la calle pintando a Linares en la calle muchos lo harán por la simple devoción de pintar otros vienen atraídos por ese primer premio que son 1800 euros que no es nada desechable quiero decir ni despreciable 1800 euros hay días días que no los gano ni yo días que no los gano ni yo o sea que no está mal y en un ratito en una hora cualquier pintor pues miren ustedes que haga cualquier obra cualquier obra y que al jurado le guste que puede ser usted perfectamente si tiene nociones de pintura y sabe pintar puede ser usted perfectamente puede ser tú y te lleva 1800 euros sí pero vamos pero de momento y además de pronto pago quiero decir que es Martín Martín y ahí lo lleva y lo cobra o sea que todo es así de así de sencillo es un dinero que está librado para eso para cobrar lo próximo que me alegro mucho de que culturalmente la ciudad pues esté ahora mismo en un buen nivel vaya a buen ritmo y de que tú estés contenta pues muchísimas gracias estoy sí estoy contenta y de hecho que lo diga yo no tiene importancia pero es que ya nos están llamando a nivel regional incluso a nivel nacional y nos están animando a seguir por el camino que vamos hace poco se ponía en contacto conmigo una radio a nivel nacional para preguntar porque decía que se habían enterado que en Linares durante toda la pandemia el teatro había abierto casi todos los fines de semana y decía que era un hito cultural importante y a destacar en esta ciudad de que esta ciudad apueste por la cultura incluso en pandemia y lo hemos hecho humildemente a veces hemos abierto el teatro pues con 40 personas pero lo hemos abierto esa es una apuesta decidida por la cultura y sobre todo porque nos nutrimos del talento de Linares aquella frase famosa de Linares con su artista en todas las disciplinas un honor una inmensa alegría satisfacción mucho esfuerzo pero también mucho amor por lo que hacemos Ángeles gracias gracias a vosotros gracias por venir a tu casa vamos a hacer una pausa breve para la publicidad si se van si se van no solamente perderán mi amistad por los siglos de los siglos sino que también se van a perder una conversación interesante que vamos a tener y vamos a valorar otro referente cultural de esta ciudad que ha sido el congreso de historia de la música y la danza en Linares que ha tenido que contar madre mía por eso han venido muchos ponentes interesantísimos sus 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 oratorias y sus y sus discursos y sus ponencias y de ello vamos a hablar con la directora del CEL que es Rocío Carrascosa y con el director Paco Mañas por cierto el CEL que este año va a recibir el premio anual de cultura que otorga el ayuntamiento de Linares que será el próximo mes de junio esa gala solemne solemne de entrega del premio de cultura para el centro de estudios linareses después de la publicidad y